Con el objetivo de fomentar una cultura de paz y abatir índices de violencia en las escuelas, la compañía Teatro Súbito presentó este miércoles la obra La Solución Está en Tus Manos a 350 alumnos del turno matutino en la secundaria técnica 41 de Los Pinos Tejalpa en Jutepec. La puesta en escena aborda la violencia intrafamiliar, la falta de equidad de género, el alcoholismo, el acoso escolar y el embarazo en adolescentes, a fin de generar conciencia social entre los adolescentes de 28 planteles de los municipios de Cuernavaca Jutepec, Temisco y Cuautla. La Solución Está en Tus Manos es una historia que representa los problemas más comunes y reconocibles para los estudiantes de nivel medio básico con lenguaje accesible. Resalta la violencia intrafamiliar como el origen de otras formas de maltrato que se reflejan también en la escuela, en las adicciones, la falta de equidad de género y el embarazo en adolescentes. El director del plantel, José Pantaleón de la Cruz Márquez, expresó sus comentarios. Estamos cumpliendo con el mandato constitucional de mejorar los aprendizajes de los alumnos. Es una obra de teatro que se ha presentado en la escuela, muy interesante, muy bonita, muy agradable, muy cómica, pero a la vez muy aleccionadora acerca de la problemática que vive nuestra sociedad. Me llama la atención el interés que tiene la autoridad por mejorar la situación de la comunidad escolar, de escuelas como esta que hemos presentado muchos problemas anteriormente. Actualmente hemos mejorado considerablemente, pero antes teníamos situaciones muy graves. Al término de la obra hubo un diálogo entre actores y estudiantes sobre estos temas y los comentarios son transmitidos en el programa Todos contra el Bullying a través de las estaciones del Instituto Morelense de Radio y Televisión, 102.9 en Cuernavaca, 100.5 en Jojutla, 90.9 de FM de Yautepec y en el 1390 AM de Cuautla, los días miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde y sábados y domingos de 11 y media a 12 y media del día. Esta representación teatral se suma a los objetivos del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia como parte de los programas Escuela Segura y Escuelas de Calidad del Instituto de Educación Básica y con la colaboración del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Juan José López Guerrero, Visión Informativa.